La Virgencita del Cobra que ya se nos pedió hoy por la mañana, ella nos va a conceder que podamos estar unidos, sin ninguna barrera, sin ninguna cerca, sin forma del comunismo. Aunque haya sido la noche especial para ustedes, ustedes no son capaces de imaginarse lo especial que ha sido para mí, poder cantar de nuevo aquí en mi tierra. En medio del alba, cuando tú no estás, la tierra te empuja, tierra y cical, la tierra suspira si no te ve más. It's time to change, el odio por amor. It's time to change, es tiempo de cambiar la mente de todos. El odio por amor, ¡hasta arriba la hora! ¡Hasta arriba! 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 ¡Havana, Cuba! ¡Hola, Cuba! Estamos muy felices de tocar para ustedes. Hemos tocado en muchos lugares increíbles, pero este concierto en La Havana será histórico para nosotros. Esperamos que lo sea para ustedes también.